parece que más votos que Anensita tiene música lo que pasa es que yo tengo un equipo transdisciplinario en la escuela, donde está el profesor de educación física, historia y siempre relacionamos los guas para poder trabajar en un mismo tiempo, siempre y cuando coincida entonces ahora estoy como complicada porque ya tres profesores de música podría ser en música, no trabajaba en música podría ser con música entonces claro, van tres votos Profe Viviana ¿le parece trabajar con música? Sí, es lo que había propuesto primero, antes que no estaba lenguaje, bueno, música el arte de la música así mismo, ya entonces Oscar, la disciplina elegida es música perfecto entonces, ¿cómo aplicamos la música para realizar una actividad para jóvenes? ¿en verdad ustedes hacen clases a qué grupo de jóvenes más o menos entre qué edades o múltiples edades? Pues la básica ¿la básica? ¿la básica? Sí Sí, porque los niños van teniendo diferentes las básicas ¿cuándo van creciendo? Algo sé de educación sí, sí fue dirigente entonces igual tenemos que ver eso primero que todo tenemos que pensar en una actividad ¿no es cierto? que sea para múltiples niños en diferentes etapas de su desarrollo ¿no es cierto? porque claro, tenemos la infancia tardía y tenemos la adolescencia temprana donde cambian ¿no es cierto? los intereses radicalmente de los niños entonces es como una edad entre los 11 13 años más o menos que se produce este cambio y claro pues tenemos que buscar una actividad ¿no es cierto? que sea atractiva primero que todo para los niños que no se aburran ¿no es cierto? y que aparte les haga pensar entonces no sé ¿qué opinan ustedes? ¿qué podría pensar? ¿algún acertijo o algo así? algo que quizás desafíe también sus capacidades y los lleve a pensar más allá ¿no es cierto? ¿qué les gustaría hacer? Mira a mí lo que se me podría ocurrir no sé si les parece que una actividad con un teclado podría ser y con copas de agua que los niños fueran no sé calculando cuántos cuántos cc de agua se necesita no sé para hacer un do y como después vendría re ¿cuántos cc más habría que poner? y si por ejemplo después de re a mí van a hacer los mismos cc que de do a re algo así como ir jugando entre matemática y música no sé qué les parece ahí también se estaría articulando con con lenguaje sin querer se estaría articulando con esa disciplina también necesitamos igual que ellos igual necesitan usar lo usan de manera innata ¿no es cierto? los niños lo usan de manera innata el método científico ¿no es cierto? entonces tenemos que tienen que generar una observación y tienen que encontrar un problema ¿ya? entonces por ejemplo ¿cuál sería el problema a resolver con esta actividad? el aprendizaje el aprendizaje pienso yo ¿cómo resolver a través de la música ¿verdad? situaciones de aprendizaje o ¿cómo influye la música en el aprendizaje? pero me dejo estoy anotando perfecto pero Oscar anda anotando en el 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 si tú ves acá la barra izquierda nota adhesiva ¿dónde? ahí la barra izquierda que donde sale esa flecha ese cuadradito ahí esa nota adhesiva apriétala y ahí pone música ¿qué disciplina vamos a escoger? música música perfecto me hubieras avisado ya listo guardar ya guardar y te va a aparecer ¿ves? entonces pone cancelar cancelar y ahí la puedes mover bueno ¿la vos que estás? entonces también creo que sí y lo otro también y ahí se iba agregando distintas ideas también está esa que tiene una T que es el texto y ahí puede agregar directamente texto perfecto ya entonces claro la idea la idea es que han ido surgiendo también irá anotando ya perfecto entonces tenemos ya primero tenemos copas de agua ¿no es cierto? una muy buena idea copas de agua y ahí volumen volumen versus sonido perfecto vamos a ver acá perfecto esto es una idea muy buena ya me gusta pero la gracia por ejemplo nosotros lo que hacemos en SCAO es que los niños intenten de darse cuenta ¿no es cierto? para empezar a hacer un programa es que ellos mismos se den cuenta de qué es lo que les hace falta ¿ya? entonces está bien la actividad está bien pero tenemos que identificar necesitamos que ellos se den cuenta cuál es el problema a resolver ¿ya? y se den cuenta así ah esto sirve para esto o quizás esto puede usarse en esto ¿me entienden? pero tiene que ser como un autoaprendiz que ellos tienen que darse cuenta de eso ¿ya? es como que nosotros la idea es como tratar de que ellos resuelvan un problema porque estamos usando metodología el método científico entonces si les decimos que hagan una actividad la van a hacer por obligación porque somos somos la autoridad ¿no es cierto? y lo tienen que hacer porque sí pero esa no es la idea la idea es que ellos se den cuenta de que hay un problema a resolver y que tienen que pueden contar o optar con las capacidades necesarias para poder resolverlo entonces eso es yo creo que es la idea de esta actividad claro yo creo que lo que quieres decir Oscar es más que nada cómo le planteamos el desafío a los niños porque ¿están todos de acuerdo con que sea esta actividad de las copas de agua que nos proponía el profe Pedro? ¿sí? manitos para arriba o para abajo yo sí y ahí leo en el chat que la profe ya que le dice yo sí o sea la profe Viviana también nos hablaba de vincular el lenguaje con esto ¿cómo cómo pensaba usted profe Viviana en tratar de vincular el lenguaje que en esta actividad? sí 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 estoy tenía tan pensado que ya se me fue la idea por ejemplo aprenderse quizás en la parte que tiene que ver mucho con sonidos neumatopéyicos por ejemplo cómo podemos elaborar quizás a mí me hace me hizo mucho eco y todavía me hace mucho eco no sé si ustedes han visitado en la parte de la serena en en que está el claro el embalse y que tiene puesto una cuerda al viento y el viento cuando pasa emite esos sonidos entonces me hizo mucho eco eso porque yo no hago música pero pero sí puedo decir que eso también la naturaleza contribuye a crear música entonces quizás y como también Pedro decía con las copas que también es perfecto para darle los sonidos para darle las notas los tiempos me parece perfecto pero también como los sonidos neumatopéyicos tienen que ver incluso cuando uno aplica música en en la con las rimas no sé es que sé que es variado pero yo creo que tendríamos que evocarnos como dicen ustedes ahí no puntualmente una sola cosa a mí si yo quiero meter mi cuchara me pasa que siento que claro el lenguaje está al igual como lo hablaba la relatora las matemáticas que en verdad están presentes en la mayoría de todo lo que hacemos y el lenguaje es como esa capacidad que tenemos de también ir expresando ideas y pasa que cuando uno empieza como a decir a experimentar ya estoy agregando más agua y todo como los niños que de verdad puedan aprender a expresar bien la información que están captando o la idea o el pensamiento y traducirla en palabras claro el lenguaje ahora me acordé de lo que usted está haciendo mención por ejemplo como es un texto descriptivo que describan cómo cómo poder elaborar cómo poder cantar copas cantos de agua habría que tener que se articula con matemática también mira cómo es transversal entonces en el lenguaje que ellos tendrían que escribir qué se ocupó cuáles fueron los materiales que usaron entonces se hace como descriptiva la situación también y después hay que argumentar qué les pasó se usa los argumentativos la parte argumentativa o sea da da bastante o un informe acerca de la experiencia también perdón no profe tienes que interrumpir perdón lo que podríamos hacer es que no sé dividir a los niños en grupo en siete grupos pues por ejemplo y darle a los guíos a los niños qué sé yo un texto súper breve de la de la escala musical ya así cómo se cómo se no sé quién la quién la compuso bajo qué parámetros que a lo mejor para los niños ese texto va a ser un poco abstracto un poco lejano porque no y porque no no van a ser suyo la lectura así a la rápida pero los niños en cada grupo ellos con una copa obviamente con una copa de igual de igual tipo que se les desafía hacer una nota diferente a uno al do otro al re y qué sé yo cada uno puede tener un teclado y ellos van a ir relacionando o comparando su copa con con la nota que mismo van a tener el teclado y cuando ellos lo logren ellos tendrían que ver cuánto cc le echaron de agua para llegar a ese tono y así ellos se van a dar cuenta que cuando uno no sé puso una cosa bien burda dos cc después el re puso cuatro cc para hacer el mitus o tres cc y así sucesivamente se van a dar cuenta que va a haber una secuencia numérica y así el texto que nosotros les habíamos puesto de escala musical de parámetro un poco rígido de la escala de dos más dos más uno todo eso que se les llama ellos ahí lo estarían viviendo lo estarían comprobando con las medidas porque si se hace ese experimento todas las copas tendrían que tener una un orden simétrico ascendente así que ahí ellos comprobarían y experimentarían en base a lo que a la guía que se les entregó a lo mejor no una guía sino que un texto súper breve la idea sería esa no sé qué les parece con el texto ellos tendrían que descubrir qué notas les tocó no por ejemplo los parámetros de la escala musical por ejemplo no sé Guido no sé me acuerdo cómo se llama la persona yo me acuerdo que un profe hizo una actividad muy parecida y los niños solitos se dieron cuenta por qué claro pero por ejemplo para vinculártelo también con el lenguaje entonces como por ejemplo tú debías en siete grupos a los niños porque son siete notas diferentes cada grupo de niños tiene que descubrir no es cierto cuál es la cantidad de ML que necesita para una nota para alcanzar el tono de la nota que le corresponde no es cierto tonos diferentes también puede ser y esto puede ir acompañado de un mensaje dijiste al principio no es cierto un breve mensaje sí que el mensaje más que todo sea los parámetros numéricos de la escala musical porque ahí la escala musical tiene parámetros numéricos más dos más dos más uno do re más dos re a mi más dos mi a fa más uno eso y ahí ellos con las medidas de los ML se van a ir dando cuenta que ese se va a ir ese patrón se va a ir dando con los ML de las copas por ejemplo como te decía yo recién de do a re como son más dos va a ser por ejemplo dos en dos ML y como de los de re van a ser cuatro ML dos más dos cuatro y de re a mí le van a tener quizás cinco ML porque cinco porque es más uno así que sería dos más dos más uno y ahí ellos mismos se van dando cuenta de eso es que realmente las medidas no me acuerdo pero el profe lo hizo en ese momento y los niños descubrieron el parámetro que ahí salía de la escala musical ah que es más dos que es más uno ahí ellos lo identificaron pero con el experimento de las copas más que todo el texto que ellos vieron en una primera instancia lo analizaron y se dieron cuenta que esa era como la fórmula pero cómo trabajamos la fórmula cómo la encontramos y ellos solitos con el experimento se dieron cuenta es algo igual como relacionado yo creo que después ya con el tiempo me di cuenta que eso fue una actividad desafiante porque ahí los niños te comento que estaban en crisis unos querían tirar la toalla pero después a todos les gustó porque se dieron cuenta del parámetro musical más dos más dos más uno más dos más dos y eso que me acuerdo el buen bueno sí señor profesora quién es la que está escuchar no sé quién quién es el señor Adelante pidió cómo se llama la palabra hay una no sé cómo cómo se llama a ver Jacqueline Jacqueline parece sí no sé hay una señora que tiene levantada la mano sí ya está sí buenas tardes claro nosotros tenemos nivel inicial los cinco o seis años entonces trabajamos bastante vinculamos el lenguaje como dice mi colega con la contelación de palabras y la ciencia la podemos incorporar en el sentido de que claro trabajar en el grupo pero nosotros en la misma articulación del lenguaje ir preguntando supongamos de dónde sale el agua qué pasa si nos hace falta el agua por qué las nubes tienen agua cómo cae cómo sale el agua de la nube en ese sentido utilizamos la ciencia nosotros claro porque como son más pequeñitos pero la idea del grupo está buena como dice mi compañero en todo caso la experiencia de cuando más chicos es cuando más innato hacen el tema del método científico así se dan cuenta súper rápido lo grande les cuesta un poco más pero los chicos es como innato así es como increíble y tú se dan cuenta solo y tú piensas un problema que le cuesta caleta pero le sale el tiro no sé me gustó esta idea sacan su propia conjetura sacan su propia conjetura ellos también y ahí utilizamos matemática lenguaje y ciencia y increíble que de repente salen respuestas mucho más allá de lo que uno imagina que nos van a responder o que van a responder algo simple y salen con con respuestas mucho más amplias que uno dice 5 o 6 años no puede creer que haya tenido ese nivel de respuesta mira mientras se ponen de acuerdo les voy a contar una infidencia lo que pasa es que está haciendo una charla para niños en secret en estos centros de creación y yo les estaba diciendo la diferencia entre paleontología y arqueología que normalmente nos confunden entonces yo les dije ya el arqueólogo estudia al hombre y el paleontólogo estudia la vida entonces si el paleontólogo no estudia al hombre ¿qué estudia? y me respondieron todos en coro a la mujer y yo qué manera la elocuencia de los niños es impresionante ahí recuerdo ya voy a cambiar el término hombre por humano cosas que pasan sí bueno no sé qué opina el resto me gustó esta actividad quizás Oscar avancemos a la siguiente pizarra porque ahí se va como detallando un poco el objetivo de la actividad cómo se aplica el método científico el inicio el desarrollo y reflexión final entonces como para ir desglosando la actividad por completo o no sí sí me gustó me gustó está bien entonces como para decir como que ya evidenciamos que esta actividad nos va a ayudar como a a vincular muchas disciplinas como partiendo por la música pero podemos como desglosarla entonces el objetivo cuál sería como para empezar como a redactarlo no sé quién quién se anima a comenzar como a describirlo el objetivo de la actividad algo así disculpe sí a ver podríamos no no inferir esto no sé si analizar aplicar descubrir puede ser también porque ahí los niños más que todo con la lectura pero en la parte práctica la fuerte podría ser si ellos descubriesen el patrón numérico de la escala musical simple así como bien arcaicamente redactado a ver podría ser relacionar quizás cosas que desde ese hasta ese momento ellos pensaban que era que podían estar que son separadas que en verdad tiene una aplicación conjunta podría ser relacionar claro porque hay una están relacionando la tonalidad con la cantidad de agua también cantidad sí no sí ahí me complica la redacción la verdad a mí también no te preocupes incluso pensando en lo que dijo Jacqueline para los más chiquititos podría ser explorar o experimentar entre la relación que existe entre la música y las cantidades explorar explorar la relación entre patrón numérico de la escala musical y cantidad de podría ser cantidad de agua necesaria o no sé ahí está por ahí pero no sé alguien capo en redacción yo puede ser puede ser que logren relacionar la diferencia del sonido según la cantidad pero ahí me falta el final el fin quizás puede ser descubrir explorar y relacionar la vinculación finch se cayó Oscar ya yo voy a continuar voy a compartir yo mi pantalla ay acá pantalla dos entonces porque en verdad va a ser son varias reflexiones tenían reflexionar les parece así descubrir ay no puedo escribir reflexionar descubrir explorar relacionar claro claro como en orden como de cognitivo que lo primero que hacemos es como descubrir o no yo creo que explorar yo creo ahí está ay no sé podría ser descubrir primero primero se observa y se explora ah entonces sería como explorar descubrir y reflexionar o no claro claro y reflexionar y ahí sería como acerca de o no qué van a hacer los niños qué van a explorar qué van a descubrir y qué van a a reflexionar acerca de yo me imagino la relación o no porque van a generar esto acerca de la relación entre el sonido algo así y elementos naturales puede ser como entre los sonidos y patrones de cantidad podría ser y patrón no y secuencia de cantidad claro secuencia de cantidad lógica ahí está y secuencias de cantidad cantidad o secuencia numérica lógica mejor más bonito secuencias de cantidad numérica así o no secuencia lógica numérica lógica de cantidad lógica numérica claro y si en verdad lo está un poco pensando en la en la diferencia etaria que podemos tener nuestros estudiantes eh si nosotros pensamos en los más pequeñitos podemos enseñarle el más y el menos pensando en esta actividad si hay más si hay menos como quizás la complejidad es menor y el niño más grande podemos cuantificar ponerle números al asunto y yo creo que ahora como un poco reflexionando en esta actividad hace poco estuve en un taller de percusión y enseñar yo también muy alejada del mundo de la música y las corcheas las semicorcheas que son en fracciones y que le cuesta a los niños las fracciones Dios mío también es como sería una buena instancia vincular la música conjuntamente en la matemática y en ese en ese módulo que mostré que se llama DJ de fracciones están los pedacitos del círculo que son como las fracciones pueden haber medios pueden haber sextos y se van haciendo como distintos ritmos después de que uno setea en cada una de las tres bases como lo las fracciones después suenan como más rápido más lento y se combinan claro entre más pequeñito más rápido sí de hecho justamente estaba en un taller de percusión y explicaban eso bonito reflexionar ya entonces ese sería nuestro objetivo de la actividad explorar descubrir reflexionar acerca de la relación entre los sonidos y secuencias de cantidad lógica numérica ya y ahora claro lo siguiente que debemos responder es cómo se aplica el método científico cómo aplicamos el método científico bueno y acá tenemos un poco como en esta imagen aparece como un poco un torpedo de qué es el método científico y cuáles son los pasos entonces tal como nos ayudaba nuestra relatora claro primero la observación planteamos un problema podemos generar una hipótesis una experimentación analizamos los resultados podemos cumplir la teoría o no o cumplir nuestra hipótesis o no y ahí la refutación y se devuelve a la hipótesis un poco este un poco el torpedo entonces cómo sería este orden lógico que podríamos ir diseñando un poco que también lo vamos a explicar acá en el inicio desarrollo y reflexión final sé cómo cómo comenzaríamos esta como para introducir esta actividad ¿qué se le ocurre? ¿Pedro? ¿Pedro? perdón pero yo creo que podría bueno primero que todo ver cómo mostrar un video súper simple de cómo en qué se basó el personaje Guido no sé cuánto Guido en en cómo él formó la escala musical porque él formó la escala musical de lo mismo que nacido y eso hay un video súper didáctico de él que está en YouTube de hecho puede presentar ese video más que todo y hay como que podría ser como un enganche más que todo no sé una motivación o no sé o muy cuadrado no sé si alguien más pudiese apoyarme claro pero primero mencionamos que íbamos para vincular también el lenguaje íbamos a entregar un texto ¿no? un texto pequeño sí pero que bueno generalmente como bueno al menos voy a hablar por mis criterios no sé los demás pero creo que el inicio siempre es la motivación y si yo le paso un texto al niño como que lo que menos creo voy a motivarlo a lo mejor así como que por eso yo decía el video en primera instancia cosa de enganchar a los niños y después de eso a lo mejor comentar un poco de cómo cómo ha evolucionado la música o también mostrar un video de música antigua y música moderna por ejemplo salen esos monos de los simpson que salen dos hombres con una radio en la mano escuchando música moderna y después pasan los viejitos con una vitrola escuchando algo muy similar pero antiguo algo así hasta agarrar como el enlace de los niños puede ser también esa otra opción lo importante es como motivar a los niños a la música claro sí ahí veo que Oscar me fui a muerto después de solucionar ese problema pero ahora estoy desde mi teléfono sí tranquilo gracias Karen por apoyarme sí no hay problema yo estoy ahí dirigiendo y vamos en esto Oscar ya entonces estamos viendo cómo comenzamos el inicio de la actividad ya y escuché el tema de vincularlo al lenguaje sí es verdad pero por ejemplo y si ponemos un mensaje en código yo creo que al niño igual le va a gustar resolverlo es como un reto pero igual lo que pasa es que los profes nos dicen bajo su expertise claro por la motivación cómo lo despertamos y la profe Maggiuri también nos dice por el chat dar orientaciones al trabajo que se va a desarrollar y en forma didáctica a través del video porque claro obviamente una una forma didáctica de hacerlo es con un video porque como que todos los sentidos se ponen más alerta bajo un video supongo ¿no? más que el texto que se pensó como en un comienzo como decía el profe Pedro quizás es como primero pasar un texto en una actividad es como no que fue mejor el el video ¿ya? entonces ¿todos de acuerdo comenzar con el video? ahí ya quizás el texto puede ser al final cuando se cuando se desarrolla lo que aprendieron me tengo que ir al otro grupo ya sí gracias Javier en el mismo inicio porque en el mismo inicio tú muestras por ejemplo el video que a lo mejor es cortito así no va a durar más de un minuto y de cosas cosas de hacer como el enganche y después de eso tú muestras esta lectura que igual es cortita que no sé porque no es más de dos párrafos y ahí los niños van a hacer van a quedar como ¿qué onda? ¿qué es esto? van a hacer una lectura quizás un rescate de idea súper explícito ¿ya? pero después la idea es que ellos descubran la importancia de ese factor numérico y eso sería más desarrollo el desarrollo en sí de asuntos de la escoba y el agua pero esas dos cosas dos actividades yo creo que sería buena para el inicio una el video y el otro esto lo apoyamos con la lectura claro sí yo me estoy apurando un poquito porque no nos queda un minuto como dice como dice él también puede ser como el lenguaje aplicado con signos y ahí también podemos articular la matemática porque supongamos la palabra buscaremos y la U que sea el número cinco A E I O U cinco busca la A es el uno y entonces igual los va a motivar a que al final al explicar uno le dice al final de la clase vamos a saber qué decía la palabra misteriosa y ahí también se van ellos motivando porque al final quieren saber qué era lo que decía el texto como una competencia claro ya antes vamos a salir nos quedan diez segundos y para pasar a la a esta al al pleno ahí vamos a tener que hablar ya como explicar así que hablamos entre todos antes de las tres comunidades ahí de este campamento Explora va en su tercera jornada quienes ya ahí vienen de vuelta de sus aulas virtuales para comenzar este plenario ahí Javiera también nuestra relatora estuvo paseándose por las diversas comunidades aportando por supuesto a la discusión al análisis en conjunto con nuestros y nuestras facilitadoras ahí en esta tarde Karen comenzamos nomás en plenario ¿cierto? a recordarles que cada relator o relatora o sea perdón cada representante tendrá cinco minutos para exponer obviamente el trabajo desarrollado en las aulas y después van a tener cinco minutos para que las demás comunidades y la relatora también puedan hacer comentarios contribuciones positivas contribuciones distintas tipos de contribuciones al trabajo o a lo expuesto por cada comunidad así que comenzamos con la comunidad número uno F5 ahí con Marjorie quien de manera unánime y por votación de todos sus compañeros escogida como la representante así que estamos ahí atentos y atentas para ver y escuchar ahí el trabajo de la comunidad número uno hola nosotros comentamos principalmente un contenido pensando en segundo básico en historia ya por eso yo pregunté como si era dirigido un curso porque un objetivo bastante amplio el objetivo es distinguir los diversos aportes a la sociedad chilena proveniente de los pueblos originarios palabras alimentos tradiciones cultura y de los españoles idioma religión alimentos cultura y reconocer nuestra sociedad como mestiza dentro de lo que nosotros estuvimos comentando el objetivo de la actividad el inicio sería mostrar a los niños una serie de imágenes de comidas baile herramientas heredadas de nuestros pueblos originarios que ellos puedan identificar si conocen algunas si saben de dónde provienen eso sería como dentro de lo que es el objetivo del inicio el objetivo de esta historia es como bastante amplio no solamente se podría trabajar dentro de lo que es la asignatura de historia sino también se podía relacionar con otras asignaturas en el desarrollo como idea sería hacer como una feria científica cultural y dividir el curso en diferentes equipos y se le asignaría a cada uno un tema para poder presentar donde ellos se pusieran a investigar no sé por los temas como por ejemplo juegos en comida cultura lenguaje entre otras características que podrían específicamente los niños ir mencionando cómo aplicaríamos el método científico a través de las diferentes herramientas que tienen nuestros pueblos originarios la cultura principalmente inclusivo el aporte de los pueblos de la diversidad entendiendo el mestizaje como por ejemplo en comida hacer palabras que se han adquirido juegos inclusive estábamos tratando de hablar que se podrían incluir lo que tiene que ver con música la parte textil explicarle a los niños o que alguno hablara del teñir la lana por ejemplo los procesos que tiene los procesos naturales de teñir lana natural entre otra una compañera mencionaba que por ejemplo la típica artesanía en piedra de los morteros también se podría incluir dentro de lo que es nuestra pequeña feria científica de historia sin embargo se podría relacionar con música o con otras asignaturas inclusive el objetivo en sí hay uno que es bastante similar que se puede incluir hasta alguien mencionó lo que tiene que ver las plantas medicinales en incluirlo o mencionarlo y como reflexión final o creo que resumí muy rápido no fueron los cinco minutos preguntarle a los chicos qué sabías al inicio qué saben ahora cómo lograron aprender eso y con qué expectativas llegaron con cuáles se van tratar de hacer una valoración científica y valorativa por ejemplo un tipo ticket de salida entendiéndose que son alumnos de segundo básico que a veces no todos saben leer y escribir bien se podía enfocar dándole la opción de escribirlo y leer y si no leerle la pregunta a los que tienen dificultad de lectura y escuchar la opinión que ellos tenían y al final tratar de hacer una retroalimentación de lo que se trabajó durante el objetivo durante lo que fue la feria eso era como bien resumido nuestra presentación sin embargo durante la reunión hablamos muchísimo ya que este tema es muy amplio entonces se puede trabajar se pueden indagar no sé yo creo que muchos de repente no sabemos cuál fue el aporte de los pueblos que tenemos tanto en la zona norte en la zona sur no tenemos muy claro los alimentos el vocablo que ya tenían ellos y dando siempre a entender que los pueblos originarios ya existían ya estaban antes que las otras culturas que han llegado por ejemplo a nuestro país eso sería como un gran resumen muchas gracias Marjorie ahí la representante de la comunidad esos aplausos comunidad número uno F5 comentarios para esta idea este objetivo esta actividad que tiene que ver con la historia ahí nuestra relatora no sé si quiere comenzar estos cinco minutos también de retroalimentación para la comunidad uno el grupo con que alcancé a estar mal porque fue el primero así que súper interesante la reflexión que se dio y como toda tomando un objetivo un problema como todas las aristas que se podían ver y consideraron también la edad de las y los estudiantes viendo que es importante como experimentar directamente con los bailes a través de este concepto de la feria ahí yo profundizaría quizás en el método científico en cómo yo voy a experimentar estas experiencias que son aspectos culturales por ejemplo si estamos trabajando en las comidas se podría trabajar con ir probando y ir describiendo distintos sabores y quizás clasificar ir asociando como de dónde vienen con qué vegetales con qué materia prima digamos se asocian cómo se asocian con alguna zona en particular o con las características de alguna cultura entonces yo experimento y registro a partir de el sabor y lo que yo voy sintiendo y describiendo eso entonces y cada uno de los aspectos que se van a tratar por ejemplo la feria por ejemplo la música también puedo ver un modo de experimentar de ir describiendo de ir clasificando y así identificando un poco estos grupos muchas gracias Javiera por estos comentarios hacia la feria esta cultural que podríamos presentar la comunidad uno no sé si tenemos más comentarios en estos cinco minutos de retroalimentación más comentarios ahí quizás de la facilitadora claro ahí también poder escuchar de parte tuya en estos dos minutitos que nos quedan un poco qué te pareció también esta actividad bueno sumándome las palabras de la profesora María que quería representar al equipo porque el equipo trabajó todo en conjunto como decía ella si bien la actividad había que enfocarse como en una maturidad la historia en la que nosotros es una actividad transversal en la cual vamos a aplicar también a lo mejor la música a través de la creación de instrumentos o también ciencias naturales a través de de cómo las plantas han ido adquiriendo cierto rol importante en nuestras vidas y cómo también sirven para tener las lanas que se le ha ido de otra profesora y así ir como incorporando también otras materias en esta misma feria científica y yo también felicitar al equipo que encuentro súper buena idea y ojalá volverá a todo un básico para hacer la actividad muchas gracias Carola por su retroalimentación así que comenzamos o sea continuamos con la comunidad número 2 los mosqueteros para que nos puedan también comentar y analizar el trabajo de esta tarde si Dani así es bueno estamos con nuestro facilitador pero tuvo justo una un problemilla y Oscar con la tecnología que a veces no siempre nos apaña sí pero continúa con nosotros desde su celular así que yo voy a compartir la pantalla y claro se nos hizo como cortito el tiempo así que voy a invitar a toda la comunidad al profe Pedro al profe Jacqueline Maggiore y la profe Vivi creo que también se quedó sin luz para que nos ayuden a comentar el trabajo que realizamos no sé a quien quisiera comenzar los invito a todos profe Pedro profe Jacqueline profe Maggiore si no le molesta podría ser yo más o menos presenté la idea así como más general pues los demás podrían ir profundizando ya profe Pedro vamos voy a ver aquí bueno básicamente bueno igual estoy desde mi celular ya que mi PC igual tuvo un desperfecto pero nosotros nos focalizamos principalmente en el patrón numérico de la escala musical ya dos remifasolas y dos tiene un patrón numérico muy simple ya y en qué nos vamos a basar de que los niños descubran de manera experimental esto como que los niños relacionen medidas de agua con diferentes notas musicales o sea separar a los niños bueno lo vamos a separar en siete grupos y le vamos a dar la tarea para que cada cual haga una nota musical una copa y cierta cantidad de agua ya y qué es lo que ellos van a hacer primero bueno la motivación siempre va a ir con un video ya de cómo se bueno la relación entre música antigua música nueva con un poquito estos videos modernos que salen ahora con la como la parodia de los simpson y también la historia de guido y la y la escala musical y también después de aquello que nosotros enganchamos con los chiquillos chiquilla entregamos un texto muy breve de no más de dos párrafos el cual va a salir esto de la de la secuencia numérica ya los niños a lo mejor ahí van a hacer una lectura más o un análisis más explícito ya pero cuál es la idea que ellos después a medida vayan no sé haciendo la nota que les corresponde obviamente siempre ellos guiados con un teclado que cada grupo va a tener ellos van a saber su nota así que ellos van a ir echando o quitando agua y van a ir relacionando el sonido de la copa con la nota que ellos tienen que alcanzar y después cuando cada se les va a dar un tiempo cuando los niños logren tener su nota ¿qué vamos a hacer? los vamos a ordenar ¿ya? y vamos a hacer que ellos nos digan cuántos ml o cuántos centímetros de agua le echaron y se van a dar cuenta que se va a repetir el patrón numérico por ejemplo en do puede ser en dos milímetros un ejemplo bien burdo ¿ya? porque y re va a ser cuatro o sea va a ser el doble ¿ya? y después mi va a ser también el doble van a ser seis ml seis centímetros después a lo mejor cuando venga el mi se van a dar cuenta que no van a haber dos centímetros sino que va a haber uno más y ahí van a ir descubriendo el patrón numérico de la escala musical y lo van a relacionar ellos con las medidas de agua ¿ya? y la idea que bueno ahí los niños hipotetizan entre ellos la idea es que el trabajo científico más lo hagan entre ellos y uno como docente haga una mediación haga más que todo una guía al momento que ellos están realizando esta actividad y después la idea es que entre todo retroalimentemos y lleguemos a la conclusión de la relación entre el patrón numérico y en este caso la cantidad de agua eso es a grandes rasgos así es profe Pedro bueno ahí también se habían agregado algunas cositas también para el desarrollo de la actividad no sé si las profes quieren agregar algo parece que la profe mayor estaba como mal con su micrófono sí no no sé no creo que no sí lamentablemente siempre es poco participar con mucho problema con internet mira lo que hablaba el profesor Pedro llegamos a la conclusión que no hizo difícil de principio porque no era como lo que nosotros impartimos pero llegamos al acuerdo que música él propuso esta actividad y la encontramos súper atractiva pero igual aquí no solamente la vamos a trabajar en música sino que también apareció el tema del lenguaje y las matemáticas que son muy importantes recordar que en todas asignaturas hay una transversalidad donde se trabaja de un todo sin darnos cuenta trabajamos como todas las asignaturas en todos los objetivos que nos entrega el gobierno entonces por eso de repente es un poquito más complejo porque hay que trabajar y ver cómo se trabajan estos y también hablábamos como la colega anterior de hacer actividades que tengan que ver también con lenguaje que una profesora propuso ahí un texto que ese lo podíamos haber tomado como desarrollo o también podría tomarse como la reflexión de los niños o para ver el aprendizaje que fueron o que adquirieron al realizar este trabajo científico que los chicos iban a realizar de experimental yo creo que ahí se basaba un poquito más eso y el profesor siempre moderador y guía el profesor no es quien hace la actividad sino que quien las hace son los estudiantes a través del descubrimiento eso así es profe y profe Jacqueline también veo su camarita prendida no sé si quiere agregar algo más no porque justamente iba a decir lo que decía mi colega de que articulamos tres actividades y se había utilizado lenguaje matemática aparte de la ciencia así que la compañera ya lo había dicho que bueno ya eso Dani eso era la actividad muy bien no sé si alguna más otra retroalimentación y comentarios de parte de de la facilitadora bueno ahí bueno si me gustó el facilitador facilitador Oscar cuéntanos que te parece ahí la actividad que propone también la comunidad número dos al principio quizás nos costó como encontrar algún tema pero estuvo bien y supieron como adaptarse a la idea no cierto y también fue una muy súper una súper buena idea porque igual encuentro que mezclan cierto muchos factores que hasta ese momento sobre todo cuando son pequeños ellos lo estudian de manera los niños lo estudian de manera separada entonces es bastante interesante de hecho le voy a robar la idea para alguna actividad escala futura así que bien bien me gustó mucho la experiencia súper Oscar muchas gracias ahí por comentar también lo que será esta actividad exploratoria que propone la comunidad y para culminar también presentamos al aula o el representante de la comunidad número tres ahí para que nos pueda comentar el trabajo realizado durante esta tarde en una tercera jornada de campamento ahí ¿quién va? de la comunidad número tres ahí ¿quién estaba por la comunidad número tres? si los colegas me lo permiten puedo comenzar ¿aló? ¿sí? ¿Jorge? ¿profe Jorge? voy a comenzar yo haciendo lo mismo que pidió Pedro que después los colegas complementen lo que vaya a comentar yo perfecto bueno primero divagamos un poco porque estuvimos dos planteamientos como para haber aplicado ¿no es cierto? el método científico en él y terminamos por decidir de hacer un análisis del efecto de la salud de los mineros que han tenido la aplicación de los elementos de protección personal y como esto a través del tiempo también se va manifestando en las artes especialmente las artes musicales y las artes visuales por consiguiente nosotros teníamos la idea partimos con que había que buscar la forma en que cómo trabajaban primero los niños se iban a trabajar de una indagación libre en la que ellos tomaban la decisión cómo investigaban si íbamos a ver si iba a ser una indagación guiada o los otros dos métodos que en este rato los mencionó la colega pero no lo recuerdo pero tomamos la decisión que debía ser una indagación guiada ¿ya? para de allí que una vez que presentáramos la temática los niños pudieran trabajar con la elaboración de una de una hipótesis y íbamos a solicitarle que primero recurrieran a distintas fuentes para poder trabajar con una tabla de doble entrada donde ellos pudieran visualizar en un periodo corto de tiempo vieron cuáles habían sido la trabajo en la minería cuáles eran las enfermedades que se presentaban en ese periodo y vieron también cuáles habían sido los índices de mortalidad que estaban relacionados con las enfermedades del trabajo en la minería y versus ¿no es cierto? la aplicación de elementos de protección personal una vez que se hubiese hecho esa indagación les pedíamos le íbamos a pedir a los chicos que fueran construyendo una línea de tiempo donde mostrar los distintos periodos las cantidades de enfermedades que existían y los porcentajes de mortalidad referidos a esas enfermedades que son propias del trabajo de la minería y a la vez en los periodos distintos que iban a ir investigando los chicos ir visualizando cómo se expresaba el arte como una manifestación ya fuese de protesta de reclamo de alabanza etcétera pero a la vez no solamente íbamos a visualizar la conexión con las artes musicales y las artes visuales también de una u otra forma íbamos a estar observando que dentro de la composición de la letra vamos a estar encontrando figuras literarias que de una u otra forma nos van a estar conectando directamente con lo que es la asignatura de de lenguaje y comunicación que va de de primero hasta quinto básico o bien literatura lengua y literatura de de séptimo a cuarto medio ya entonces la intención cuando los niños ya hubiesen construido primero la la tabla y después hubiesen trabajado con esta línea de tiempo iban a poder elevar conclusiones cierto y hacer un un análisis para finalmente lo cierto exponer sus trabajos ahora le pido a los colegas que complementen lo que yo he dicho gracias muchas gracias ahí profesor jorge por iniciar este análisis de la comunidad número 3 hay quien se suma también a aportar con esta con esta actividad de los compañeros ahí de la comunidad 3 yo creo que le dio importancia a la parte de la asignatura historia que sí involucra todo el quehacer histórico de la comunidad y lo que es más en relación con el medio ambiente ahora en base a la riqueza que tiene el norte minero logrando una calidad de vida en el trabajador y logrando con esto la línea de tiempo o sea que el joven valore el antes el presente y el futuro así es muchas gracias profesor pedro también por comentar ahí el trabajo que plantea la comunidad número 3 en esta jornada de campamento y no sé si hay más comentarios o también la retroalimentación de la facilitadora que estuvo ahí acompañando a la comunidad 3 yo claro también hablamos de lo importante que es definir un método de indagación para poder realizar esta esta investigación y si tú es el profesor quien va a definir de qué manera se va a trabajar el profesor decide si la indagación va a ser de tipo estructurada si va a ser guiada si va a ser abierta o acoplada y dependiendo del tipo de indagación que se que se defina entonces será la cómo se van a plantear el manejo de instrumentos a los estudiantes porque si es una indagación abierta bueno los estudiantes tendrán ellos que proponer los instrumentos con los que van a trabajar para realizar esta esta indagación si es una un tipo de indagación estructurada el profesor entonces será quien les les proporciona a los chicos incluso los orienta a la pregunta a la pregunta de investigación entonces es como bien importante definir qué tipo de indagación se va a trabajar y decíamos que no es malo una ni otra o sea no es que tenga que ser todo estructurado deban ser que ellos hagan todas las cosas de manera abierta sino que va a depender también del curso de cómo el curso ha venido evolucionando si necesitan una forma de trabajo más estructural más abierta entonces dependiendo de este tipo de indagación se van a decir la forma en que se va a plantear la pregunta de investigación se la va a plantear el profesor se la van a plantear los estudiantes si el profesor va a dar una serie de hipótesis o va a propiciar que los estudiantes elaboren sus propias hipótesis y los va a acompañar si él les va a proporcionar los instrumentos de investigación o los va a acompañar y a propiciar para que ellos definan y elaboren sus propios instrumentos de indagación eso como que también es importante tenerlo en cuenta cuando pensábamos en el método de investigación de indagación queríamos hacer referencia también al hecho de que siempre tenemos como interrogante como entusiasmamos a los estudiantes a enfrentar un proceso educativo entonces decíamos si nosotros podemos darle la facilidad de que ellos determinen cual fuera el método de indagación con eso también logramos captar su motivación gracias muchas gracias profesor Jorge no sé Javier algún comentario también para la comunidad tres por favor destaco en la comunidad tres que es abierto y entonces los distintos estudiantes pueden ver cómo trabajar el tema pero pienso que quizás que son los niveles más altos niños y niñas más grandes pueden incluso acercarse como a un diseño experimental a través de la historia en el que pueden ir observando a través de las distintas fuentes qué pasaba antes de que hubieran todos estos elementos de protección todos estos protocolos este sería una especie de grupo de control no estamos experimentando con gente porque es algo que ocurrió y nosotros estamos ocupando los instrumentos de la historia para acceder a esa información qué pasaba con ese grupo cuando no existían todas esas medidas de protección y si hubo alguna diferencia o no en algún hito en alguna fecha en que se fueron implementando estas medidas entonces ya estamos haciendo como un experimento en que estamos comparando distintas poblaciones que tienen un tratamiento distinto si bien no son simultáneas en el tiempo y de la comunidad anterior destacó que ellos acotaron muy bien una una actividad concreta a partir de la cual se puede explorar experimentar e ir descubriendo en distintos niveles se puede ir asociando la música la física la física del sonido y la matemática y con el apoyo transversal del aspecto del lenguaje eso muchas gracias Javier ahí por también culminar esta ronda de comentarios aportando también a las diversas actividades que han planteado la comunidad uno dos y tres en esta tercera jornada de campamento y ahí culminamos este plenario Karen en esta jornada que se nos ha pasado bien rápido y antes de darle las palabras de cierre a mi compañera Karen yo les tengo una tarea para la próxima semana así que atentos y atentas para la próxima bueno cuando nos vemos Karen ahí corrígeme si la fecha por favor nos vemos en dos semanas más sí entonces sería el once de noviembre de noviembre así es bueno para el once de noviembre ya para nuestra cuarta jornada de trabajo cada comunidad debe elegir un video una noticia una publicación un mensaje que haya sido viral pero que sea falso pero que también haya influenciado a las o los estudiantes o a una comunidad en cualquier forma todos conocemos las famosas fake news así que la próxima en nuestro próximo encuentro cada comunidad nos tiene que traer este ejemplo con este video esta publicación esta fotografía que en algún momento se viralizó siendo falsa así que con eso Karen damos inicio ya al cierre de esta tercera jornada de campamento exploraba el gusto de aprender así que Karen por favor así es Dani sí más que nada reforzar y acá tengo mi perro que ya me está pinchando para salir sí reforzar que tenemos esta tarea porque es muy importante que la hagan todos porque la próxima semana vamos a trabajar en base a esta tarea ¿ya? y otra cosa que también quiero recordarles que se debe hacer una bitácora científica estuve viendo ahí que la comunidad un la comunidad dos cumplieron pero la comunidad tres ahí me falta me faltan algunas bitácoras y bueno para los facilitadores que ahora nos están acompañando también tienen esa tareita que cumplir así que más que nada eso muy ansioso de verlo ya en dos semanitas más y comentar estas fake news y ahí vamos a ver qué vamos a aprender cómo podemos desafiar estas fake news la próxima la próxima jornada así que eso un gusto de haber estado con ustedes muchas gracias Karen por la información y también agradecer a todas y a todos por esta tercera jornada de campamento explorada así es el momento ahí que todos nos requieren nuestros hijos perrunos nuestros hijos e hijas y bueno comentar a la relatora que también se nos quede unos dos tres minutitos para una entrevista final ahí con el equipo de Explorantofagasta y agradecer a todos y a todas nos vemos ya en dos semanas más 11 de noviembre y yo los invito ahí al registro fotográfico así que si podemos prender la camiseta un minutito para registrar este día ahí está agradecer por su trabajo su entusiasmo y participación así que a la cuenta de tres uno dos tres campamento explorada el gusto de aprender muchas gracias a todos y a todas nos vemos ya en una próxima oportunidad y ustedes saben ahí todo lo estamos socializando a través de nuestras redes sociales y nuestro sitio web triple www.explora.cl barra lateral antofagasta así que nos vemos el 11 de noviembre a la misma hora en el mismo canal chao 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 que estén bien chao chao que descansen a tomar su tecito rico chao chao no se cayó no se cayó no se cayó la Está muy mal de conexión. Dejen de grabar eso sí. O sea, tú sí. Asigno a la Dani. Te la dejo en el WhatsApp. Ya, vale. Yo muevo a la Dani a la sala de entrevista. Ahí viene la Dani. No, no, no. Ahí entra Ducky, sí, sí. Ah, ya. Está Ducky. Mi perro acaba de mear ahí en la puerta. Por qué? Por eso te estaba ladrando. Mi niña. Sí. Estaba pidiendo baño. Estaba pidiendo baño. Más encima le gusta jugar, entonces hay que tomar la atención. ¿Cuántos tiene Karen o no? Karen, deja de grabar. Ah, perdón. Yo.